¡Qué fatalidad, perdí tu amor en Navidad! Justo cuando todos alegres están Ay, cuando todos los amores pueden llorar Lágrimas de amor se fueron por el escanar Juntos y juzgamos a la chica y se va Ay, cuando todos los amores tuve que llorar Una más, una más No te sigo la mi corazón volver a amar Te duró muy poco la felicidad Ay, cuando todos los amores tuve que llorar Yo te digo que si no te llegas a regresar Justo la vida, felicidad Ay, cuando todos los amores tuve que llorar